Muy bien, continuamos en Agritotal TV, en esta oportunidad vamos a hablar un poco de maíz. Nos visita Pedro Capristo, él es asesor agronómico de Pioneer, de lo que tiene que ver en la zona norte de Córdoba y Santa Fe y Litoral. Pedro, bueno, un poco la idea es hablar, estamos en diciembre, el maíz tardío se va asentando cada vez más, hoy se está hablando de un 60% de superficie, ¿qué consideraciones tenemos que tener comparando a la sembrar, un maíz tardío o un temprano? Bueno, la diferencia del maíz temprano respecto al tardío es, cuando se hace maíz tardío, la característica principal que se buscaba de los híbridos, de los eventos que nos podrían estar ocurriendo en maíz temprano, era estrés hídrico o no estrés hídrico, o sea potencialidad o estrés hídrico, y de enfermedad es básicamente la roya común, después no mucho más y temas de emergencia. Ya cuando entramos a un maíz tardío, las características que hay que estar eligiendo un libro se complejizan, hay más enfermedades, los ciclos de las plagas son más concentrados, más cantidad de ciclos, por lo tanto los cultivares que tenés que estar eligiendo, tal vez para temprana, son distintos a los de tardío, ¿no es cierto? ¿Qué diferencias, o sea, o qué buscarías vos buscando un germoplasma para una siembra temprana o una tardía, quizás en la zona donde trabajas vos, comparativamente con zonas de mayores potenciales de rendimiento? Está, bueno, la brecha de rendimiento de lo que es la zona núcleo, la zona de ganado tuerto, el oeste de Buenos Aires y norte de Provincia de Buenos Aires, entre maíces tempranos y tardía es mucho más grande, ¿no? En maíces tempranos los rendimientos potenciales son mucho más gordos que en la zona norte. Por ende, ahí lo que van a estar viendo los productores, tal vez años que sean niños, van a estar diciendo, bueno, sembré tarde, me arrepiento de que sembré tarde porque estoy sacando una gran diferencia de un maíz temprano o un maíz tardío. Con respecto a lo que es el rendimiento, sacando todo el tema de enfermedades. Si ya nos vamos un poquito al norte, que ahí es donde se empezó a instalar la siembra tardía, como esa brecha antetemprana y tardía se disminuye, pero no porque disminuya la tardía, sino porque los estrés hídricos de las siembras tempranas son mayores, todo lo que es exactamente en el norte de Santa Fe y demás, hay el tipo de maíz que tenemos que estar tratando de producir un maíz más rústico, ¿no es cierto?, para siembras tempranas. O más tolerante de estrés. Quiero hacer la separación, como he hablado en algún momento, que en la zona centro de los últimos 10 años tuvimos 3 años niña, que se metió esa seca en zonas donde no era común. Juega en la cabeza del productor. Juega en la cabeza del productor, por eso me parece que gran parte de que el maíz tardío haya virado a gran parte del país donde era común hacer en las zonas del norte, tiene que ver con la historia del productor de haber tenido estos años con seca, lo que da más o menos estabilidad, el maíz tardío. Con respecto a las características de enfermedades, yo te diría que lo más común que se da es, una de las enfermedades por excelencia para manejar es el tizón tardío. Y bueno, dicho sea de paso, se están empezando a hacer mejoramiento dirigido a maíces tardíos, y los maíces que salgan de ese programa de Pioneer, que están básicamente en el norte de Córdoba, distribuidos en el NEA y parte también en el sur, tenemos que estar cubriendo un cierto umbral de control de tizón. Porque es una enfermedad que, si bien no aparece todos los años, cuando aparece, si el híbrido es muy muy susceptible, yo te diría que ni con fungicida lo controlás, ni haciendo ni tres aplicaciones. Porque eso sí es el caso de, como puede haber sido el caso de manchojo de rana en soja, ahí vale el concepto una mancha y aplicación, porque el cultivo, digamos, la curva de la enfermedad es muy agresiva. Lo que estamos buscando son híbridos entemplados, no necesariamente que sean extremadamente tolerantes o resistentes, como si en un tropical, para no perder las características de precocidad y potencial de rinde. Y aprendiendo a mirar la enfermedad, que va a haber maíces, que vamos a ver un par de manchas que van a estar acotadas y van a estar frenadas, y no va a ser necesaria una aplicación y vamos a tener potencial de rinde. Otras enfermedades, la roya común también aparece, en maíz estardío no es que no aparezca, pero es más fácil de controlar con la mezcla de triasol y trivirulina. Si la agarrás a tiempo, el triasol te va a estar parado en la enfermedad, y la trivirulina va a hacer que no tengas reinfecciones posteriores, cosa que en el tizón hay diferencia de rendimiento con aplicaciones fungicidas, pero los controles no son como son en roya común. Y como es por ahí que te puedo estar diciendo, a veces cuando tenemos corrientes de Brasil, que desde los 11 años que estoy en Pioneer, dos años he visto, más por el lado de la entrada de Santa Fe, roya polisora y cercóspora. Y después las clásicas bacteriosis que aparecen todos los años. O sea que lo que tiene que ver con mejoramiento genético, hoy la clave está en combatir el tizón. De la enfermedad principal del tizón, y bueno, después el tema de plagas, la introducción de nuevos traits, porque las plagas se aceleran. Hoy tenemos que estar pensando que ya no es Argentina sola, o sea, hay una frontera abierta, que es Brasil, Brasil ya entró los transgénicos, y hay ciertas plagas que uno aprendió mucho al respecto, que pueden migrar bastante. No es por vuelo directo, sino por las corrientes de aire. Entonces, ya no depende tampoco lo que haga Argentina sola, depende lo que haga toda una comunidad, toda una región. Y estás hablando de una zona donde los ciclos son mucho más... Mucho más acelerados, o sea, podés tener ocho ciclos de plagas, más puente entre una campaña y otra, porque pueden hacer dobles cultivos también. Y donde la penetración, digamos, de los eventos es importante. Hoy me parece que la agricultura, los asesores, va a ir cambiando, me parece. O sea, vamos a tener que volver bastante más al lote, y las planificaciones van a estar lote a lote, y los protocolos de trabajo, si bien los vamos a poder estar haciendo en Excel, cada lote va a ser un mundo, ¿no? El tema de maleza también viene bastante hervidito. Y bueno, en tardía, o sea, hay que estar tocando varias patas al mismo tiempo. Claro, estás ubicado en un ambiente con mucha más temperatura, las tasas biológicas son mayores. Exactamente. Y va a estar más encima del lote. Bueno, Pedro, la verdad, te agradecemos mucho que hayas venido. No, por nada. A vos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!